¿Cómo están? Así es, buenos días. En esta oportunidad, este profesional está recibiendo llamadas y mensajes por parte de delincuentes, exigiéndole el pago de una deuda que nunca pidió. Ya sabemos cómo operan estas mafias del Gota a Gota Virtual, aplicaciones a las cuales alguien accede para un préstamo, y es ahí en donde le permites a esta aplicación que pueda acceder a todos tus contactos, galería de fotos, etc. Así es como llegaron hasta el número del señor y lo están llamando, ya ha hecho la denuncia. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a la tina. ¿Desde cuándo empieza? Ya hace una semana, específicamente del sábado, de la semana pasada, con una llamada referente, sin por mi nombre, donde yo digo que sí, efectivamente, soy esa persona, y donde me indican que a qué horas voy a realizar el pago. Le digo, ¿cuál pago? Y me dicen, no, que a usted lo han dejado como garante. Y yo digo, ¿garante quién me ha dejado? Agarro y yo corto la llamada, y posteriormente empiezan, me vuelven a llamar y me indican que si yo no pago dentro de 10 minutos, todos mis contactos van a ser preferidos y ellos van a tener que pagar y mi foto va a estar circulando por las redes. Y desde ese momento empezó todo el martirio hasta el día de hoy, ¿sí? Ya se hizo la respectiva denuncia y estamos en ese proceso de investigación. Ahora, aquí hay un punto importante. A usted, en uno de los mensajes, le envían un link. Sí, efectivamente, un link. Hago clic, me sale un link de pago. ¿Entró al link? Ingresa al link y me sale un monto. Pago efectivo de una aplicación. Hago el clic y listo, y lo cerré. Sí. Posteriormente empiezan con todos mis contactos. Es ahí en donde muchas de estas personas caen, porque te llega un mensaje y te dice, ¿estás debiendo tal monto? Revísalo aquí en ese link. Eso es obviamente información falsa, pero al ingresar a ese enlace, ya de inmediato obtienen todos los datos de sus contactos. Es así como están llamando a otras personas también. Sí, a todos mis contactos de mi agenda, correos electrónicos, ya están bloqueados. Y a todos los contactos de mi celular están llamando y mandándole mensaje y haciendo afiches de publicidad. Es más, indicando de que yo soy un abusador, un violador. Igualmente a mi familia, a mi esposa, a mi madre, a mis hermanos. Es una modalidad que usan de la presión. Lo que hacen estas personas es decir, él es un delincuente y por eso tienes que pagar la deuda. Si no, tú vas a ser el responsable de esta deuda. Que los montos varían. ¿De cuánto pasa menos? Bueno, empezaron con 120. Posteriormente a mis contactos, 400 soles, 500. El monto máximo hasta 800 soles. Alicia, aquí el señor también tiene retorno. Los puede escuchar. Leo, en realidad lo que quería consultarte, porque siempre tú sigues estos casos y siempre estás muy enterado de esas nuevas modalidades de extorsión o de estafa. Entonces quería preguntarte, el detalle está en el link que le mandan al señor, porque allí es donde terminan hackeándolo, ingresando a su celular sin que él se dé cuenta y teniendo acceso a toda su información, desde bancaria hasta la de sus contactos. Y ahora lo que están haciendo es presionándolo a través de sus contactos con información falsa para que él pueda dar este dinero. ¿Qué es lo que está haciendo? Pueden ingresar a tus redes sociales, sacan aún más información, no de los contactos de celular, sino de los contactos de tus redes. Y ya son más y más personas que se suman precisamente a esta red de víctimas a las cuales van pidiendo. Imagínense, al día se calcula que extorsionan por lo menos a 20 mil, entre 20 mil y 25 mil personas. Que 100 caigan en esta trampa. Imagínense la plata que hacen al día. Fátima. Sí, ahora claro, uno podría preguntarse, pero ¿cómo estos delincuentes alcanzaron a tener el número de esta persona que ahora mismo hace esta denuncia? Sin embargo, sabemos que lamentablemente nuestros datos muchas veces terminan siendo vendidos de alguna forma ilegal, sin duda, que ya lo hemos también mostrado a través de punto final. Ahora, en todo caso, lo que también quisiéramos saber es hacia dónde apuntan las investigaciones, si hay avances también. ¿Y qué medidas ha tenido que tomar este profesional para, de alguna forma, protegerse? ¿Se ha mudado? ¿De pronto ha cerrado sus redes sociales? ¿Ha cambiado de número? Por favor. Sí, él mismo está haciendo una investigación, digamos, aparte, y ha descubierto que hay un chip, o bueno, un número telefónico, al cual el nombre de esta persona está asociado, vinculado a alguien que ha adquirido varios chips telefónicos. Exactamente, ahí se ha hecho, por mi parte, una investigación, y sí, efectivamente. ¿Cómo es posible que aquí una persona pueda tener más de 10 números prepagos, de los cuales yo he podido ver, y esos cinco de ellos son los que me llaman, no? Y bueno, yo he tenido que cambiar ya mi ritmo de vida, he tenido que cerrar oficina, he tenido que mudarme momentáneamente, y poder buscar mis propias garantías, a pesar de que la policía también me está apoyando. ¿Qué le dice la policía, precisamente? Bueno, me indicó que cambiara de número, cambié de número, que cambie mi estilo de vida un poco, todo ello, mientras que las investigaciones ya están en el caso de la Fiscalía, y están las denuncias, ¿no? Principal recomendación son dos, no entrar al IN y no pagar, ni un solo soles. Recuerda que si pagas, y si depositas 20, 30 soles, no te van a dejar de hostigar. Así es, así es, pero aquí también el tema está en la presión que está recibiendo este señor, este ingeniero que nos acompaña y que tengo entendido también me escucha, porque están accediendo a sus contactos, a sus amigos, a familiares, y ahí va mi consulta, ingeniero, porque ¿qué es lo que le están pidiendo a sus contactos, no? ¿O qué están mandándoles a ellos al punto que usted tiene que hacer ya esta denuncia de manera pública para, uno, limpiar su honor, pero sobre todo para proteger la integridad de sus familiares más cercanos? Efectivamente, lo que exigen dinero, ¿sí?, a mis contactos, que si yo no pago, ellos tienen que pagar, es lo principal. Y segundo, hacen publicidad con fotografías mías, de redes sociales, fichas Renier, acceden a Renier, ¿sí?, sacan todos los datos de mi familia, y hacen publicidad auxena, con fotos de mi esposa, la mía, indicándome que hasta me escuchan de violador, ¿no?, que están dando recompensa, recompensa por mí. Lo están desprestigiando con algunas imágenes trucadas, no solamente usted, sino de su familia, con sus contactos cercanos. Exactamente, exactamente. ¿De qué, de qué, o sea? Presionarlo, ¿no?, presionarlo. ¿De qué lo estaban acusando? Me están acusando de esa manera. En primer lugar, estafador, posteriormente, de violador, pedrastra, y poniendo recompensa, ¿no?, por mi caso, sí. Claro, claro, entiendo, entiendo que esto usted, además, lo deja, pues, en esta sensación, ¿no?, terrible, sintiéndose mal ante sus conocidos, ante su familia, ante los amigos, que llega esta información, este mensaje, y claro, entran, ¿no?, en una situación de duda, y por eso es que usted hace esta denuncia y acude también a la Policía Nacional. ¿Cuánto ha avanzado? Porque tiene identificado el teléfono, sabe además que desde este teléfono el dueño ha comprado muchos chips. ¿Cuánto ha avanzado la policía para poder protegerlo, ingeniero? Bien, la Policía se está avanzando, ellos me están informando de cómo va las investigaciones, ¿sí?, he recibido todo el apoyo de ellos, de la familia de la Policía, y gracias a ello, al menos hoy en día, estoy un poco más tranquilo, pero, sin embargo, se pide realmente que ya en la parte de la Fiscalía y todos los demás organismos puedan avanzar con ese tema, ¿no?, y poder eliminar, porque creo que no solamente soy la única persona que sufre de este tipo de extorsiones. Correcto. Son muchas más aplicaciones que han ido creándose con el paso de las últimas semanas. Estamos hablando ya de por lo menos 65 aplicaciones que uno puede descargar en cualquier celular de manera gratuita, necesitado a veces de dinero, no mucho, 200, 300 soles, porque la plata te la ofrecen y te la dan al instante, pero ahí le das permitir a todo, permitir a tus contactos, permitir a tu galería de fotos, permitir tu micrófono, y estás entrando, digamos, al campo de estos delincuentes para que ellos puedan hacer contigo lo que se les da la gana. Te van a dar la plata también, ojo, porque la plata te la otorgan en tu cuenta bancaria, pero los intereses que vas a pagar, por ejemplo, de 200 soles, pueden llegar hasta 40 mil soles. Lo recomendable en estos casos, como le ha ocurrido a este señor, es denunciar siempre y no pagar, tampoco acceder a ningún tipo de link o vínculo que llegue en algún mensaje. Fátima, Alicia. Y otro drama también el que tú nos estás mostrando, Leonardo, y que no es la primera oportunidad, personas que ni siquiera han solicitado un crédito, no han hecho ningún préstamo, pero que también son amenazadas y comienza a cubrárseles de la manera en que lo han hecho con este profesional, a quien, con quien nos solidarizamos. Sin duda, esperamos que haya éxito en las investigaciones y a todas las personas esta recomendación reiterada. Evitar acceder a estos links, evitar incluso, y esto ya me parece hasta extremo, pero nos han arrebatado la libertad de decidir si contestamos donde el teléfono, porque ahora tenemos miedo incluso de responder alguna llamada. Repetimos nuestra solidaridad y esperamos éxito en las investigaciones. Gracias, Leonardo.